¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? Hoy les traigo un gameplay de Combat Master. Hace tiempo no les he traído un gameplay así normal con mi cara, solamente les traigo un gameplay sin comentarios, así nomás. Porque la verdad se me hacen entretenidos en lo que estoy jugando y grabo una partida y listo. Voy a hacer eso, pero con más edición. Obviamente sin mi voz, cuando tenga la oportunidad va a ver mi cara. Entonces, pues nada, en lo que busca partida, nada, volvemos en un rato. Muy bien, ya encontró partida en unos minutos. Sí, la verdad, sí. Entonces, vamos a ver qué tal. No, hermano, yo elegí otra pistola. Creo que no la guardé. Aguanten, aguanten. Bueno, nuestra primera kill. Todavía no me acostumbro a, ¿cómo se dice? A la sensibilidad. No, a los botones. Porque cuando yo lo jugué, cuando lo empecé a jugar tenía otra configuración y la verdad no me acuerdo. Bien, nuestra primera y segunda kill, excelente. Y pues nada, estoy usando esta y por el momento me va bien. Me va bien, me he hecho kills. De las veces que he jugado normal, pues no me he hecho ninguna. A penitas. Y la sensibilidad, pues... Más o menos ahí. Ah, bueno. Pero el problema de estas armas es que no me dejan ver, eh. Voy a hacer un gameplay y al rato con pura sniper y así... Vamos a ver qué pedo, a ver qué sale. Creo que la cagué. Sí, la cagué. Bueno, hermano, me lo ganaron. Todavía no la sensibilidad. Ay, qué pedo. Vamos a hacer esta. Ah, menso. Ahí voy a hacer el otro botón, pero ahí puedo apagarla. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, eh. Ganando, quién sabe. Ey, cómo falleza. Ah, hermano. No, 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 no. Está cabrón, eh. Porque, aguanten, nomás hago algo. Vamos a pasar esto para acá. Y usamos los tres dedos. Ey, hermano, me lo ganaste. Mmm... Una sensibilidad. Ah, se agachó. La sensibilidad está un poquito cabrona, eh. Aguanten, deje, lo configuro. Y a ver qué pedo. Es que está un poquito cabrón. Ah, bueno, gracias. Muy amable. Pues nada, esta es nuestra primera partida. ¿Vamos a echar otra? Vamos a echar otra. ¿Por qué no? Y volvemos. Bueno, esta vamos a usarla con puro sniper. Vamos a ver qué tal. Con puro sniper. Digo, la verdad, no soy muy bueno con el sniper. Ah, bueno, gracias, hermano. Ni quería matarte. Uy, uy, uy. Está cabrón. La verdad, no sé jugar con tres dedos. No sé jugar con tres dedos. Ah, y hermano, no era mía esa. Me largo de aquí. La verdad, la sensibilidad. Todavía no me acostumbro a una. Antes era bueno en este juego, la verdad. No sé qué pasó. Clarito, pensé que había uno en el techo. Pero no hay probabilidad de que... De que haya uno en el techo. Vale, vale, vale. Creo que esa fue pura suerte. Aquí hay uno. Ah, sí, hay uno en el techo. Pero qué pedo, son arañas o qué... Ah, la mía, me está dando lag. Empezamos mal, amigo. Ya empezamos mal. ¿O qué pedo? Vale, vale. Uy, no sé cómo las hice. No sé cómo hice esas kills. Ah, hermano, esa sí le di. Quiero pensar que sí le di. No, está cabrón. Me equivoqué en el otro video. Era... Pura Sniper. Ah, bueno, gracias, hermano. Al menos estábamos practicando. Ah, bueno. Está cabrón, eh. Aparte de que tengo un lag horrible. El botoncito está un poco chiquito, eh. Ah, bueno, gracias. Vamos perdiendo, ganando, la verdad. Creo que perdiendo. Si no me equivoco, vamos perdiendo. Pero somos azules. Pero de todas maneras. 10 puntos para perder. Ah, madre santísima, güey. Bueno, al menos lo maté. No, ya, perdimos, güey. Es el lag, es el lag, hermano. Bueno, pues, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y comentar. Si quieren más Combat Master, hagamos algo de salgar con un fuerte like. Yo soy Razakro y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.